si me ven a mí que es hoy es jueves y realmente un jueves súper importante porque de una programación increíble estrenamos dos nuevas películas una es tarot de la muerte realmente suspenso y el terror del mejor vamos a ver qué pasa cómo nos sale el tarot en esta película le díos la 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 y también para los chicos vuelve una película o vuelve no se estrena una película encantadora que se llama Amigos Imaginar Bueno, ¿quién no tuvo un amigo imaginario? Bueno, vamos a vivir la historia de esta nena con sus amigos imaginarios ¿Puedo ayudarte? ¿Cómo? Soy una niña Tú eres la elegida No, no, no ¿No me la emociones? Suerte, chiquilla Ahora todo está en tus manos sin presión ¡Intriga el misterio! Ojalá funcione Ok, encontremos niños para estos amis ¡Kid! ¿Qué clase de niño crea un ami invisible? Puedo encontrar a quien sea ¡Dónde sea! Me escupí en la boca Gracias por hacer esto No le estés viendo el ojo ¿Cuál ojo? Sí, le va a volver a crecer Estoy desapareciendo No estoy listo para esto Creo que voy a vomitar O necesito comer alguna de las dos Vasco Tenemos que ayudarles Eso vamos a hacer No lo volveré a decir Ponte un pantalón Estás asustando a todos ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué, ya somos socios? Creo que no tenemos que precipitarnos ¡Vamos! ¡Kid! Gran película también Vamos a dar Sí, este lunes En el Club de los Lunes Que se llama Este Lazo de Vida La película de Anthony H. Anthony Hawking Una película que realmente Es una historia real No se pierdan Esta gran película Con este gran actor Ganador de Oscar Lazo de Vida En el Club de los Lunes Nicky You must know We cannot save them all You have to forgive yourself that We started, sir I have to finish it We cannot let these people down It is incredible What you achieved We're doing as much as we can You have a lot of faith In ordinary people Because I'm an ordinary person Save one life Save the world But forgive me But how many children Are we speaking about Can I ask Is there anyone In the audience tonight Who owes their life To Nicholas Winton Y bueno Acuérdense Ustedes Cuando me ven a mí ¿Qué día es? Jueves Jueves